El Calendario Hola, ¿cómo te gustó? Agradecemos a los Víctor. Hola, ¿cómo te gustó? Hola, ¿cómo te gustó? Yo me gustó con el calendario Que se llama el que es la que me di cuenta La historia de la Mapuche La historia de la Mapuche La historia de la Academia La de la Academia La de la Academia Se le dice al centro del centro que el Padre del Calendario Se le dice al centro del Padre de los Napujas Esto te dice al centro del Palazzo Para mí, uno permite al calendario Eseis el Ham, como un caso Medios del Calendario de la Historia de la Historia de la Historia de los Papujas Ese es lo mismo que tenga una ciblia Cuando yo subo a los vecinos, yo le estoy a la edición de la febrera. La edición de la febrera salta a la febrera, como si la gente nos llega a una playa con el otro el otro. La que nos está haciendo es la idea de la febrera. Después de espetar la febrera del otro. Tu haces el calendario para que no te pierdas tu mano. Bueno, a través tu haces el calendario, Fao plato, Lentún ya fue hasta aquí. Bueno, Fao plato, Pertú, Amor ya fue, Feita Lentún ya fue, Pinaña fue, Chofi, Feita, Como tu haces el acento, Y a la frente, La educación, FLET, Cáliano fue, Cáliano fue, El patro, El matño. Los 4 años, Los apóstoles, Los matños, 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 Si el capricho, Uno, Dios. Se un error, El matño, El matño, El matño, cuando no nos amen, no nos ame. Y hoy, en fin, nos vemos. Gracias a todos, porque estamos en el caída de la ciudad. Gracias a todos. ¡Gracias, gracias a todos! ¡Suscríbete a todos los amigos! ¡Que hoy nos haces un saludo! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Féimo leaí, está en Troquín, historias más gustes, Twitter, Facebook, y Quimaltúe es mi café. Veo un maillén, hay un inmun, también buscáis un mañán, chal tu maíz, y veos que leaí. ¡Gracias!